Las velocidades a las que vamos a ir, les garantizo que se las van a disfrutar mucho sin tener que ir a correr. Nuestro punto de referencia, como ya lo habíamos hablado, va a ser Hyundai. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!